La verdad que estamos muy contentas y felices de poder haber logrado este encuentro amistoso, como vos decís, con un grupo de Rincón, que sí tienen más experiencia que nosotros, ya hace un año, Alicia, que ellos han comenzado. Nosotros iniciamos este deporte en el mes de noviembre, y bueno, con muchas ganas de jugar y de aprender, porque la idea es aprender con ellos. Daniela, contanos un poquito, sobre todo para aquellos que no conocen este deporte, ¿en qué consiste el Newcom, en qué se trata, cuáles son por ahí las reglas más básicas? El Newcom es parecido al volei, las reglas son más o menos parecidas, la diferencia es que no se pega la pelota, sino es llevada, y bueno, son grupos de más 50, más 60, más 70, y bueno, es muy parecido al volei, pero es un juego más tranqui para adultos mayores. Eso también es lo característico, lo importante, es que también es un deporte para mucha gente por ahí que necesita hacer algún tipo de actividad física, y este deporte es realmente bastante atractivo. Y además no tenés que tener alguna experiencia de algún deporte, esto lo vas aprendiendo a medida que vas practicando. ¿Cómo le vienen llevando las clases? Tranquila, bueno, ¿cómo son las clases con la profe Gaby Nota, que tiene una experiencia increíble en lo que es volei? Sí, nosotros estamos agradecidas que Gaby haya aceptado esta propuesta, si bien fue una iniciativa personal, por tener experiencia de amigos que juegan en otras localidades, le hemos propuesto al club, el club que queremos agradecer, al club central que aceptó esta propuesta, y bueno, y que Gaby nos dijo que sí, y es la que nos acompaña y nos enseña, nos tiene mucha paciencia, y bueno, nos encontramos dos veces a la semana, por la noche, quisiéramos más, pero bueno, los tiempos no nos da tampoco, y bueno, los disfrutamos. No es solamente el deporte en sí, sino también es el encuentro con el otro, es el de pasar momentos agradables, el de compartir, y la verdad que, bueno, estamos muy felices. Y hoy más que nunca poder compartir esta experiencia con la gente de Rincón, en la cual vamos a aprender con ellos. ¿Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera sumarse? Obviamente, esto también es una invitación para todas aquellas personas que quieran acercarse al club, que se acerquen, que vean cómo es el juego, y van a ver que les va a encantar. Yo soy integrante de la Municipalidad de Santa Fe, el primer grupo de hace tres años, va a ser cuatro años, se creó en la Municipalidad de Santa Fe, en el playón, que está en la costanera. Bueno, se empezó justamente, yo soy especialista en la tercera edad, y cuando descubrí este deporte, que acá en la Argentina hace como 20 años que está, bueno, dije, esto es para nosotros. Y empezamos con un grupito reducido, éramos tres o cuatro, y un profesor que me dio bolilla en ese momento, ¿no? Y se empezó, y después nos cambiaron de club, y así fuimos, 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 después nos agarró la pandemia, y empezó este año con otros grupos. Y se está expandiendo, y lo importante es eso, jugar. Lo de la Municipalidad es recreativo, no tan competitivo, sino recreativo. Bueno, ya hay grupos en Montevera, que es una localidad que está a 20 kilómetros de Santa Fe, hay grupos en Rincón, en Villa California, más preciso, hay grupos en Santo Tomé, ustedes, y se siguen sumando. Bueno, Rafaela creo que también tiene grupos, y bueno, la asociación de voley es la que nos va a acoplar a todos, porque para competición tenemos que estar con la asociación. Pero eso es un poquito más adelante. Ahora esto es un juego extraordinario, te saca del mundo, cuando vos entras en una cancha no querés salir más. Entonces, es fabuloso para la tercera edad. Me decías que desde la parte de la Municipalidad, tratan de involucrar esto desde la parte recreativa, y como decía con Daniela, qué importante es que la gente que por ahí necesita hacer actividad física, se suma a este deporte, que es realmente bastante fácil de llevarlo a cabo. Sí, lo que pasa es que también todas las municipalidades tendrían que tener el grupo recreativo para el adulto mayor, como lo tiene Santa Fe, y creo que todas tendrían que hacer lo mismo para fomentar este deporte que es tan importante. Acá se acaban las depresiones, las tristezas, es hermoso el tercer tiempo que compartimos con Paria, hay gente que está completamente solo, y viene a jugar y se olvida del mundo, se olvidan de que le duelen las piernas, que le duele nada. Cuando estamos adentro jugando, nada nos duele. Es fabuloso esto. Y me alegro que San Carlos tenga también esta propuesta. Es hermoso. Ya lo van a ver cuando vengamos a jugar los campeonatos acá. Seguro, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa, por poder llevar este deporte a distintas partes de la provincia. Bueno, esperemos que esto siga creciendo. Sí, verdaderamente tiene que crecer. Es algo extraordinario. Y anímense en San Carlos a venir y a poder formar equipos. Más equipos necesitamos. Más equipos en la provincia. Para poder competir acá y después iremos a los nacionales. Pero este año se va a jugar en la provincia.